Puede que Eleuparkeria solo haya desempeñado un papel de figurante hasta el momento, pero está a punto de anunciar una nueva era de predadores letales. Sus descendientes serán los monstruos más conocidos de todos. Los dinosaurios. Su habilidad única para caminar erguidos y la agilidad que han adquirido permitirá a los primeros dinosaurios competir con sus antepasados de cuatro patas parecidos a mamíferos. Acorralados por estos veloces asesinos, nuestros ancestros quedarán reducidos a pequeñas criaturas que se esconden. Su momento llegará, pero durante los siguientes 170 millones de años, el mundo será propiedad de los dinosaurios. 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 Gracias.